Bueno, pues ahora en este Mostaza Tip vamos a preguntarle a Ángel sobre las diferentes uvas para los vinos que vimos la semana pasada. Cuéntanos un poco de cómo van las uvas y todo esto. Ok, bueno, pues nuevamente aquí tenemos los cuatro tipos de vinos principales que existen y vamos a empezar con el blanco. Las uvas más clásicas en los vinos blancos es la Chardonnay, que la Chardonnay es una uva francesa que se le dice la reina de las blancas porque es la que más se cultiva en el mundo dentro de las blancas. También está la Sabignón Blanc, que es otra uva que es mucho más ligera, un poquito más fresca, se utiliza mucho para vinos que sirven como aperitivo y hay otras uvas, por ejemplo está la Chenine Blanc, que también tiene como un toque floral, un poco como que te recuerda un poco a la fruta, un poco dulce y hay muchas otras uvas que son importantes dentro de los blancos, pero son las que deberían de saber. Dentro de los rosados, todas las uvas tienen que ser tintas justamente para que le den color, pero los rosados se pueden hacer de Cabernet Semiñón, de Syrah, de Grenache, que es una uva que se utiliza mucho para los rosados, no tanto para los tintos casualmente y sobre todo porque dan muy buen color y aportan muchísimos aromas. Vamos a los tintos, en los tintos, bueno, la reina de las uvas, no solamente de las tintas, sino de todas las uvas, es la Cabernet Semiñón. ¿Por qué? Porque esa uva la encontramos prácticamente en todos los países, es muy adaptable, muy versátil y con ella se hacen muchísimos tintos, pero hay otras variedades como Merlot, Pinot Noir o también tenemos algunas que son un poquito menos conocidas como la Nebiolo o la Sangiovese, que son de origen italiano. Uvas hay muchísimas, hay países que tienen sus uvas locales, hay países como México que tenemos uvas internacionales, no tenemos una uva local y bueno, se usa mucho para los tintos. En el tinto lo que interesa mucho es que aporte color la cáscara de la uva y eso es lo que le va a dar color a la tinta. Y en los espumosos lo que más se utiliza son uvas blancas, regresamos a los blancos y justamente se usa la Chardonnay, la Sauvignon Blanc en ocasiones o se usa algunas uvas como la Charello en España o también la Glera en Italia. Algunas son como muy poco conocidas, pero sonan mucha fragancia y soportan muy bien el hecho de la segunda fermentación que es la que le va a aportar la burbuja a los espumosos. Depende mucho de qué región, qué uvas se utilizan, pero en ocasiones si tienes un espumoso rosado, pues va a tener una uva tinta porque al igual que en el rosado normal le va a aportar el color. Pero en uvas hay muchísimas, están las más internacionales que son las que acabamos de mencionar, pero también hay otras uvas que son muy locales y que nada más se encuentran en ciertos países. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!